Hola que tal amigos, soy Robinson Charny y en esta oportunidad vengo con otro video en esta ocasión vengo a enseñarles como funciona el hashtag de Facebook que en el día de hoy sacó a la luz pública efectivamente este hashtag posibilita a todas las personas que tenemos un perfil o una página en Facebook poder generar canales en el cual se esté generando una conversación alrededor de un tema entonces es muy fácil y muy sencillo, vamos a ver como funciona quiero decirles que para algunas personas todavía no está habilitado entonces va a haber unas que si y otras que no van a poder ver y acceder a este canal entonces vamos a entrar a mi perfil en Facebook y como ustedes pueden ver tengo mi caja de comentarios y vamos a hacer una mención de un programa radial que tengo que se llama Hablemos de Social Media entonces vamos a hacer un comentario y a medida que yo voy escribiendo voy a abrir el numeral para escribir el hashtag y automáticamente Facebook ya me lo toma como un canal abierto entonces vamos a escribir gracias por escuchar ahora voy a escribir numeral hablemos de social media entonces como ustedes pueden ver ahí ya se abrió el canal ya tengo mi hashtag abierto de Facebook y todas las personas que quieran saber de la conversación que se genera alrededor de ese hashtag pues nomás es darle click a ese hashtag que está allí entonces vamos a terminar de escribir gracias por escuchar Hablemos de Social Media por Radio Online ok, entonces ya ahí me muestra el link y vamos a publicarlo y efectivamente ya tengo publicado mi comentario y vemos que tengo mi hashtag de Facebook abierto entonces vamos a darle click para ver qué pasa allí le damos click y efectivamente se abre la conversación de el canal Hablemos de Social Media donde vemos que está mi última publicación de Facebook y a partir de abajo pues se ven en el Newsfig la publicación que se está dando a partir de ese hashtag entonces como podemos ver así funciona el hashtag de Facebook repito que para muchas personas no va a estar habilitado todavía en los próximos días va a estarlo entonces no se apresuren afortunadamente para mí se me habilitó seguramente porque tengo una fanpage entonces puede ser por ahí de las personas que tengan su fanpage o página en Facebook pues van a tenerlo habilitado más rápidamente que un perfil en Facebook entonces vemos aquí en el Newsfig toda la conversación que se está generando a partir de ese hashtag entonces igual pues no siendo más me despido espero pues que todos tengan su canal o la posibilidad de abrir canales de hashtag en Facebook entonces me despido soy Robinson Char y nos vemos en la próxima chao chao y nos vemos en la próxima